Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Cinefilia. Con vosotros, El Nadador. Oh, Nelly, te echamos de menos. Vamos, siéntate y cuéntanoslo todo. ¿De dónde vienes ahora? Andaba por ahí y decidí venir a nadar un rato con vosotros. Fijaos qué agua. Y qué cielo. Uy, míralo tú. Creo que todo el mundo bebimos demasiado anoche. Fue el ron. Yo me harté de ron. Es curioso como algo imperfecto puede ser a la vez maravilloso, y eso me pasa con El Nadador. Película rodada en 1968. En este caso, me niego a contar nada de la trama para que el espectador, que siga mi consejo y vea la película, tenga esa sensación de descubrir una obra maestra. Pero, a pesar de no desvelar nada de la historia del film, y aconsejo no buscar más información hasta que no sea vista la película, vamos con unos datos que creo que os pueden ayudar a decantaros para ver esta prodigiosa obra. El Nadador nos sitúa en las casas de campo más elitistas de Connecticut, donde un publicista de éxito, pasada ya la juventud y metido en la cincuentena, Ned Merrill, está dándose un baño en la piscina de unos amigos. Pronto, cae en la cuenta de la proliferación de estas piscinas en las casas de sus vecinos, y es entonces donde piensa que podría llegar a su casa nadando de piscina en piscina como si fuera un río. Y a modo de reto personal se decide a llevarla a cabo. Y hasta aquí puedo leer. Yo lo haría. Claro que podría hacerlo. ¿Hacer qué, Neddy? Con la de los Graham ya hay una línea de piscinas que cruza todo el terreno hasta nuestra casa. Mirad, los Graham, los Lear, los Bunker, y luego, por un portillo del Riding Ring a la de los Halloran y los Gilmartin. Luego bajando por Ale Weasley a la de los Bisbunwer. Y, un momento, ¿quién sigue? No me acuerdo hace tanto tiempo que... ¿Quién sigue? ¿Quién hay después de los Bisbunwer? Shirley Abbott. Shirley Abbott. Luego, cruzando la carretera a la del Centro Recreativo. Subir la colina y en casa. ¿No lo habéis entendido? Se me acaba de ocurrir. Si doy un rodeo hacia el sudoeste, puedo ir nadando a casa. ¡Vamos, Ned! ¿Por qué quieres ir nadando a tu casa? No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río. Hasta nuestra casa. La película se basa en un relato corto de John Cheever. Y es quizá, este relato corto, la mejor obra del escritor. El director de cine Frank Perry y su mujer, la guionista Eleanor Perry, deciden crear una película sobre el relato. Eleanor Perry, 15 años mayor que Frank, es una guionista muy eficaz y hace, del guión del nadador, una auténtica obra de orferrería. Por su parte, Frank es un director pasable. Y es quizá esta falta de pericia lo que hace que el film no se convierta en un éxito mundial. Pero ya llegaremos a este asunto. Frank Perry contacta con Sam Spiegel para producirla. Sam Spiegel es una leyenda del cine, productor de obras tan importantes como La jauría humana, La obra de Arabia, El puente sobre el río Kwai, entre otras. Este, enamorado con el proyecto, se pone manos a la obra y comienza la producción del film. El peso de la película la tiene que llevar un personaje único, Ned Merrill, y necesitan de un actor de primer nivel para que asuma la identidad del publicista cincuentón de la obra. Barajan varios nombres, desde William Holden, Glenn Ford, Paul Newman y hasta George C. Scott. Pero es al final Bart Lancaster el elegido. Bart, encantado con el personaje, da un sí rápido a la producción. Pero su papel no sólo conlleva un trabajo interpretativo fuerte y difícil, sino también físico. Ned Merrill durante toda la película usa sólo como vestimenta un diminuto bañador de natación, lo que le obligó a ponerse en forma. Hay que recordar que en la fecha del rodaje Bart Lancaster tenía 53 años, y tuvo que entrenar durante meses muy duro para conseguir la forma física que el personaje requería. Dicen, no sé si es verdad, que llegó a conseguir 9 kilos de masa muscular. Con el reparto cerrado, una mezcla de estrellas del celuloide como Bart Lancaster o Janice Rule, que había trabajado con Spiegel en la jauría humana, nos encontramos a promesas como la joven actriz Janice Langar, o un jovencísimo Marvin Hamlis de 24 años, que será el creador de la banda sonora. Hay que decir que Hamlis, que se estrenaba en el film, en el séptimo arte, ha sido varias veces ganador del Oscar de la Academia, creador, entre otras obras, de la grandiosa música del golpe, tal como éramos, o Corus Line. Comienza la preproducción del film, y empiezan los problemas. La película necesita de un montón de localizaciones exteriores de chalés de alto standing con piscina, y la verdad que los ricos de Connecticut no les hacía mucha gracia que entrara un set de rodaje a sus casas, por lo que conseguir todas las localizaciones que el film requería se convirtió en un suplicio. Con el reparto cerrado y las localizaciones contratadas, el rodaje del nadador comienza. Pero a la vez, empieza a demostrarse que Frank Perry no es el director que la obra requería. Empieza a abusar de efectos de lente, de usos extraños del zoom, de cámaras lentas que rompen la inercia narrativa del film. Spiegel, conocedor de la industria, se enfrenta a Perry por el abuso de estos efectos, y comienza una guerra en el rodaje. La situación entre Perry y Spiegel se hace insostenible. Bar Lancaster ya dijo al final del rodaje que hubiera matado al director, se hubiera aguantado todo el film. Y es que hay que decir que Perry fue despedido. Y Spiegel terminó tan harto de la producción que decidió no salir a los créditos. La obra en su parte final se tambaleaba. Sin dirección, sin productor, el acabar el film era una utopía. Pero Bar Lancaster no se iba a quedar de brazos cruzados. Puso 10.000 dólares de su bolsillo. Y se contrató a un joven director de televisión llamado Sidney Pollack. El grandísimo director de Indiana que por aquel entonces tenía 34 años y una nula experiencia en el cine, toma con maestría las riendas del film. Y a pesar de no salir acreditado en los títulos de la película, hace un trabajo soberbio y le da el broche final a la película. Hay que recordar que Pollack, un año después estuvo nominado a los Oscars por Danzat, Danzat, Malditos. Pero siempre se ha sentido orgulloso de la película que le abrió las puertas del séptimo arte. Tras todas las peripecias recorridas, llega la hora de montar la película y nos encontramos esas cosas que sólo pueden ocurrir en este género. Resulta que los planos rodados por Perry, de una forma casi amateur, y los de Pollack, dan una estructura perfecta al film. Onírica e ingenua al principio y dura y despiadada en la parte final. Lo que habían sido errores se convertía en un valor imposible de encontrar. Las dos visiones de los dos directores tan diferentes hacían del nadador una película perfectamente imperfecta. Es por eso por lo que solamente puedo otorgarle un 10. Recomendada a todo el mundo, da igual el cine que te guste. Eso sí, plantearos la película como una natación de gran distancia. Por lo que tener paciencia, y el móvil lo más lejos posible. El final del film es una recompensa que vale oro. Por si a alguien le queda alguna duda, Bart Lancaster, que puso su talento en películas como De aquí a la eternidad, o El gato pardo, entre otras muchas otras. Este film, El nadador, es su obra favorita. Es, según sus palabras, de la que más orgulloso está. Son palabras de Bart Lancaster. Blancaster.